Llueve, llueve en la calle Y de recuerdos se apoderan de mí Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escucharán reagir Estoy cerrando mis ojos al volverlos a abrir Con los brazos abiertos yo te viera llegar Nada cambia en la calle, todo sigue tan gris Y el paraguas no cubre mi tristeza por ti Cuando vuelvas y vuelves yo te iré a recibir Y sabrás que a la espera te extrañaba morir Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escucharán reagir Estoy cerrando mis ojos al volverlos a abrir Con los brazos abiertos yo te viera llegar Ay, qué distinto sería si estuvieras aquí Si al doblar una esquina te escucharán reagir Si cerrando mis ojos al volverlos a abrir Con los brazos abiertos yo te viera llegar Con los brazos abiertos yo te viera llegar Cuando estés desorientado piensa en mí Cuando estés desorientado piensa en mí Cuando el mundo caiga al suelo Cuando el mundo caiga al suelo piensa en mí Si una lágrima te rompe el corazón y la voz Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando estés de cara al cielo piensa en mí Si precisas un consuelo piensa en mí Si te falta algún te quiero no lo olvides por favor Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí A ver el coro de tortuguitas Piensa en mí Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin Piensa en mí Que yo para curarme las heridas pienso en ti Si precisas buena suerte piensa en mí O un abrazo fuerte 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 piensa en mí O un abrazo fuerte fuerte piensa en mí Cuando todo esté perdido siempre habrá una solución Piensa en mí 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 Que no me caiga ese coro, vamos Piensa en mí Claro que descubrir Bry idle Que yo para curarme las heridas pienso en ti Si un buen día te decides a soñar Con los pies sobre la tierra un poco más Para compartir la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras Hasta el fin Piensa en mí, que yo para curarme las heridas Piensa en ti Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras Hasta el fin Piensa en mí, que yo para curarme las heridas Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras Hasta el fin Piensa en mí, que yo para curarme las heridas Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Que yo voy contigo donde quieran Hasta en ti Pienso en mi Que yo para curar de las heridas Pienso en ti Pienso en Pienso en ti 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 Pienso en ti